Con Superastro puedes jugar a tu manera desde 500 hasta 10 mil pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Hola, son las 10.50 de la noche. Les damos la bienvenida al sorteo 66.50. Estamos en Superastro Luna y para hoy jueves, 5 de mayo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría, Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Si aciertan. Juega por el acumulado más grande del chance en Colombia. Atrévete a ganar con chance millonario. Ganador el número 7, 8, 6, 9, signo Tauro. Verifiquemos juntos el resultado. Gana el número 7, 8, 6, 9, Tauro. 7, 8, 6, 9, el signo Tauro. Delegado de Coljuegos, confirmenos si eso es correcto. Correcto. Gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.